Vamos con los detalles. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, señaló que según las investigaciones del ataque al edificio matriz de la Contraloría fue planificado. De su lado, el Contralor General del Estado, Pablo Sely, reiteró que el hecho no frenará sus funciones. Veamos. Ya han pasado 25 días desde el ataque a las instalaciones del edificio matriz de la Contraloría General del Estado durante las manifestaciones de octubre. Según una publicación de Diario El Comercio, dentro de las investigaciones de este caso hay indicios de que el ataque habría sido planificado y coordinado a través de un grupo de WhatsApp denominado Grupo Libertador, que fue eliminado horas después de los actos de vandalismo al edificio del organismo de control. Una investigación formal que cuando se haya terminado vamos a presentar el resultado ante los jueces y la ciudadanía va a poder conocer la verdad de cómo se planificó, se concertó y se llevó a cabo este tema. No solamente en la Contraloría, sino en cada uno de los lugares en el país donde pudimos nosotros ver actos que no tienen que ver únicamente con una protesta, sino que pasaron la línea de la resistencia y se convirtieron en hechos vandálicos. En las inmediaciones de la infraestructura se efectuó un acto solemne dizada la bandera al que asistieron varias autoridades, entre ellas ex-contralores. Durante su intervención el Contralor General del Estado reiteró que el ataque no frenará las actividades del organismo y que el control público y social continuará. La Contraloría no es un organismo político, es un organismo técnico que es lamentable que hoy haya sido víctima de un ataque político, pero de una política siniestra que se enmascara y actúa con las manos del mercenariado criminal. En el marco de las investigaciones ya hay varios procesados por terrorismo y rebelión. Entre ellos están la prefecta de Pichincha Paola Pavón y el ex-asambleísta de la Revolución Ciudadana Virgilio Hernández. Ante esto la fiscal afirmó que no es persecución política. Esas son investigaciones que está llevando a cabo también la fiscalía con abundante y contundente evidencia que han permitido sostener en primer lugar una formulación de cargos, también solicitar una prisión preventiva por los elementos, no por tuits, no únicamente por sus manifiestos, sino por evidencia clara y contundente. ¿Y no es político esto? Absolutamente, esto no es político, es técnico jurídico.